Esta relación, ay, me quiere matar Freddy Bermúdez, yo canto por usted Aún no me levanto y aquí me tienes Ya me has llamado más de cien veces Mi celular, lo que más quieres Si te lo entrego, no te detienes Si encuentras algo, pues ahí te mueres Tóxica, esta relación es tóxica Y si mis fotos alguna comenta De un on-show, así te inventas Si con amigos quiero salir Me dices, bueno, pero hasta aquí Tóxica, esta relación es tóxica ¡Ay, compadre Camilo! Cuando peleamos subes estados Y tus amigos considerados Te hablan, te escriben para calmarte Eso te gusta, victimizarte Pero no tardas para buscarme Tóxica, esta relación es tóxica Anoche soñaste que yo te engañaba Despiertas y llamas, pero no sé nada Te pido disculpas por lo que no hice Para que no quieras que esto finalice Tóxica, esta relación es tóxica Esta relación nunca va a terminar Porque yo te amo y tú me amas más Y aunque me critiquen todos los demás Yo de ti chiquita me dejo mandar Tóxica, esta relación es tóxica Tóxica, esta relación es tóxica Tóxica, esta relación es tóxica